Ahocha.info Pues hemos venido a educación una vez más, ya le hemos dicho en varias ocasiones, nos hemos reunido con ellos y sabe perfectamente las consecuencias negativas que tiene la jornada continua para los comedores escolares. Cuando empezó este curso, implantó la jornada continua en todas las escuelas, se lo hemos comentado veces lo que esto supone para nosotras y no le veíamos ningún sentido cuando se ha visto, como pensábamos, pensábamos que no tiene ninguna efectividad a nivel sanitario de que haya más o menos contagios que ha habido en otras comunidades donde no se ha implantado, ya que esta, que sepamos, es la única comunidad donde se ha implantado la jornada continua por motivos del COVID. Si no lo entendíamos el curso pasado, menos lo entendemos esto, vistos que más de 400 trabajadoras nos hemos quedado en ERTE debido a esta decisión, y sigue RQR en mantener esta situación para el curso que viene. No escucha a las trabajadoras de comedores escolares, no escucha a las familias, que le han pedido en varias ocasiones que a nivel de conciliación esto supone un desastre, y curiosamente todas somos mujeres, trabajadoras de comedores escolares, temas de conciliación, entonces no sabemos, seguimos en esta iniciativa de que a ver cómo podemos hacer para que cambie de decisión y cada centro vuelva a la jornada que tenía. ¡Escucha! ¡Han todos un día que hay lucha! ¡Han todos un día que hay lucha! ¡Han todos un día que hay lucha! Hemos pedido en varias ocasiones reuniones, no lleva nada, entonces lo que hemos hecho es un poco, hemos colocado una pancarta, es lo que le decimos, y hemos venido aquí a Educación, nos hemos sentado cada una con nuestros carteles, traemos datos, concretamente de cada escuela en la que cada una estamos, cómo ha bajado y cuántos puestos de trabajo se han perdido, cuántas trabajadoras estamos con reducciones de jornada y cuántos puestos ya no están. Seguiremos en ello, en la pancarta anunciamos que si no hace caso a todas las voces que estamos pidiendo, que cada centro vuelva a la jornada que ya estaba, pues tendremos que tomar otras alternativas. Tenemos la huelga, tenemos distintas cosas pensadas porque no podemos quedarnos de brazos cruzados entre la cantidad de puestos de trabajo que están desapareciendo. ¡Ahora nos vamos, pero volveremos! ¡Ahora nos vamos, pero volveremos! ¡Ahora nos vamos, pero volveremos! ¡Ahora nos vamos, pero volveremos!